Sean todos ustedes bienvenidos, sea la comuna y usted señor presidente, bien recibido por los vecinos de la calle Durazno. Meses atrás se dieron cuenta que esta calle estaba llena de piedras, llena de lodo, llena de basura, llena de escombros que cualquiera venía a depositar, poniendo en riesgo a los niños que a diario caminaban rumbo a su escuela, porque se pone nuestro lugar y puede usted con ese enorme corazón saber lo que le hace falta a los conciudadanos de Jalapa. Déjenme decirlo, es una obra, como muchas veces lo hemos descrito, que no se construyó con concreto, con varilla. Esta es una obra que se construyó con la voluntad de todos. Esta es una obra que se construyó gracias a la aportación de los vecinos y de la responsabilidad social de la iniciativa privada en Jalapa. Esta es una obra que se hace en el marco de un programa denominado Juntos por Nuestra Capital. Hoy en día el ejercicio de la política está devaluada y es muy difícil que una palabra de una persona que está dedicada a la política tenga el peso y tenga el valor. Por eso debemos de trabajar todos por regresar la dignificación del ejercicio de la política. Y eso no se puede hacer con discursos, y eso no se puede hacer con promesas. Eso se puede hacer solo si podemos estar entregando los resultados, las obras y las acciones a la gente que lo demanda y que lo necesita. Eso es esta calle. Es una calle que llevaba décadas de ser gestionada y que hoy es una realidad, no gracias al presidente municipal, no gracias al municipio, gracias a la voluntad, a la organización de los vecinos y a la responsabilidad que hay de la iniciativa privada para hacer frente, sociedad y gobierno, a este gran rezago que juntos estamos abatiendo. Muchas gracias por su confianza entonces, gracias a los vecinos por su presencia, gracias a todos por su atención, muy buenas tardes. Nuestra Capital